Bahía Blanca comparada, por ejemplo, con Río de Janeiro, comparada con Recife, comparada con ciudades cálidas realmente. Mirá, vamos a contarte cuál es el caso de Bahía Blanca comparada con otras ciudades... ¿Me hablás antes de... mientras buscamos esa placa? ¿La tenemos a Bahía? A ver, vamos a Bahía y después nos tenés que hablar de la Navidad, ¿sí? Porque tenemos el acto reflejo del año pasado. Yo sé que la Navidad les preocupa, sobre todo recordando los 50 del año pasado. La pregunta sería, ¿Navidad en el horno? No tanto, no tanto. A ver, Bahía. Mira, ahí estamos, mirá, Bahía, 38 grados. No está mal, es muchísimo. Pero si lo comparamos, por ejemplo, con Río de Janeiro en Brasil, hoy a las 3 de la tarde, tomamos arbitrariamente a las 3 de la tarde, no. ¿Por qué tomamos a las 3 de la tarde? Porque fue la hora que tuvo el pico térmico Bahía Blanca.